Buenas tardes amigos y amigas de las mil caras. Llevo unos días pensando en qué necesidades, qué cosas nos vienen bien a la gente en general, a las personas con esclerosis múltiple en particular para sentirnos un poquito mejor. Y una de las conclusiones a las que hemos llegado en las conversaciones que he tenido con otras personas es que está bien tener cubiertas las necesidades afectivas. Esto, y hago un paréntesis, tiene mucho que ver también con que recientemente hemos creado un grupo de Telegram en el que estamos unas 30 personas. Es un grupo tranquilo en el que hablamos de lo que nos apetece cuando nos apetece y si hay que estar en silencio, se está. Es fantástico porque no hay drama, no hay... no. Y si alguien tiene alguna inquietud, la pregunta. Si quieres unirte es privado, es decir, tú no das tu número de teléfono ni nada y te unes a través de un enlace y listo. Podemos participar. Reflexionando sobre este tema de las necesidades afectivas, digamos que uno parte de que las personas somos seres sociales y las personas con esclerosis múltiple igual o más. Quiero decir, es algo que es innato, que es algo propio de los seres humanos. Luego hay personas, hay gente que en un momento decide estar solo, ser un poco más ermitaño o que la vida, las circunstancias, le hacen sentir un poco solo o muy solo. ¿Es esto de que muchas veces se dice de que nos sentimos solos incluso rodeados de gente? Pues bueno, cuando hay diagnósticos de este tipo, a veces pasa. Yo tengo el recuerdo de que mis primeros meses después del diagnóstico era una sensación de soledad absoluta y yo tenía trabajo, familia, parejas, de todo, amigos y yo me sentía absolutamente solo en el mundo. Sin embargo, luego ya con el tiempo uno va entendiendo y va aprendiendo a gestionar eso. Las personas normalmente nos centramos en parejas, amistades. A veces tenemos la suerte de tener cerca a alguna persona que esté a la altura, que nos apoye en esto y otras veces no. Pero que tenemos la gran suerte de que en este momento hay redes sociales, podemos contactar con personas a través de Facebook, a través de... podemos ver estos vídeos, hay asociaciones, hay asociaciones virtuales como estos de baile de pingüinos que ya hemos hablado. Hay un montón de cosas, de posibilidades de contactar con personas para que nadie tenga la necesidad de sentirse solo. Por otro lado, bueno, hay gente que... ¿Cómo gestiona esto? Pues refugiándose en objetos, en cosas. Hay gente que se pasa el día leyendo, hay gente que se pasa el día haciendo cualquier tipo de terapias, hay gente que se pasa el día embebido, tiene otra vida en las redes sociales, ¿no? Porque ahí puede ser o puede mostrarse de una forma que a lo mejor ni siquiera es la suya. Y luego hay gente que recurre a sustancias para, bueno, a beber mucho, a comer demasiado, a tomar drogas... Cada uno gestionamos todas estas cosas, la vida en general, cualquier persona. Cada uno la gestionamos a nuestra manera. ¿Qué ocurre? Que hay muchas formas saludables de hacerlo, como relacionarnos de una u otra manera, y hay otras formas que son menos saludables. Y, muy importante, y es, digamos, un poco a donde yo quería llegar. En esta parte estarían los animales de compañía. Al respecto de estos animales, bueno, realmente hay muchas posibilidades de animales de compañía. Bueno, cada uno, ya os contaré, cada uno puede tener un eso. ¿Qué es lo más habitual? Pues un perro, un gato, varios, gente que tiene un pájaro, incluso un lor de estos con el que habla, ¿no? Hay más hámsters, hay un montón de posibilidades, como animales de compañía. Hay algún tipo de cobayas o tal, que también por... Entonces, y eso nos hace sentir como acompañados. En un momento determinado, uno entabla, entabla conversaciones, etc. Y hacen muchísima compañía. Muchísima compañía. ¿Qué pasa? Que también este tema de los animales tiene su lado, ¿no? Hay que tenerles atendidos, hay que comprar comida, hay que llevarles al veterinario, hay que sacarles a pasear a los perros, tienen que salir, correr, para que estén sanos, hacer sus necesidades fuera de casa. Si tienes gatos, requieren muchísima más limpieza. En fin, todas estas cosas. Pero, pero, lo que yo tengo claro, y he hablado con tantísima gente siempre, es que, en cualquier caso, compensa. Compensa tener un animal de compañía en casa, sí. Que es una muy buena terapia para eso. Sí, que yo no soy de estos que dicen, no, es que los animales son mejores que las personas. Bueno, eso es una opinión personal de cada uno, y cada uno que piense lo que quiera. Pero, que desde luego, apoyan, hacen a la gente muy feliz, hacen sentirte de una manera diferente, como que algo está contigo. Eso es fantástico. Y es algo que uno puede probar y que puede ajustar a sus necesidades. Yo, por ejemplo, conozco personas que tienen, pues eso, un gato, o dos o tres, bueno. El gato no necesita salir de la casa, el gato se va a acostumbrar un poco a cómo tú eres. Entonces, requiere, claro, comer y que lo limpien, obviamente, pero, pero bueno, no es ese día a día como con un perro que tienes que salir, esa obligación. Que a veces, y a mí me lo ha comentado alguna persona con esclerosis, o sea, que es como esa terapia. Esto, ahí, parece que no. Venga, pues como tengo que sacar el perro, me obligo a salir, pues bueno. A veces, eso hace, nos ayuda como motor para salir, para... Entonces, uno tiene que valorar, que probar, por supuesto, por supuesto, los animales no son un juguete. Seamos responsables con eso. Pero uno dice, bueno, ¿yo qué necesito? ¿Estás tranquilo? Pues entonces, a lo mejor, un gato que solo debe ser, por ejemplo, o que necesito como una energía, o necesito una motivación para salir a la calle muchos días. Pues eso, tener un perro, que además, bueno, pues ayuda a uno socializar en la calle, cosas así. Son distintas opciones. Y luego, obviamente, ajustando a nuestra economía, porque hay animales que son muy caros, la comida, el veterinario, y hay otros que son, que prácticamente se atienden solos. Que eso sería fantástico, en función de la necesidad de cada uno. Eso sí, eso sí, casi cualquier animal que uno tenga en su casa, puede hacernos sentir como acompañados. Como que tenemos cubierta una necesidad afectiva, además de todo lo otro, ¿no? De las personas, de tal, que podemos tener cubierta una necesidad afectiva muy importante. Es una recomendación y es algo que, después de hablarlo con bastantes personas que tienen animales en casa, bueno, siempre valoran, independientemente de que, bueno, pues que tenga, yo qué sé, pues eso, que hay que salir, no, es que el veterinario, lo que sea. O sea, siempre valoran como fundamental y como un apoyo muy, muy importante el tener un animalito de compañía, un algo en sus casas. Obviamente, cada uno tiene que conocer su situación y sus necesidades. Y volviendo al principio, obviamente, uno puede tener sus necesidades cubiertas y raquete cubiertas, pues atendiendo a sus hijos, atendiendo a lo que sea, por supuesto. Pero, pero esto puede ser un complemento y puede ser, bien entendido, puede ser una motivación. Bueno, yo ahí lo dejo. Es un tema que, bueno, sobre el que he pensado recientemente y que veo que muchas personas le hacen muy bien. Obviamente, tú que me estarás viendo que tienes un perrito con el que eres súper feliz, estaré diciendo yo ya lo sé. Claro, pero hay gente que a lo mejor no se lo ha planteado y hay muchas posibilidades de tener una compañía en casa. Seguro que hay una adaptada a la necesidad que tengamos cada uno y a la situación que tengamos cada uno. Y el próximo miércoles haremos, como el pasado, una reunión de Zoom a eso de las, no a eso, no, a las 8 de la noche en España, a la 1 de la tarde por aquí. Para poder hablar fue muy acogedor y no éramos muchos, pero sí de muy buena calidad. La verdad es que la gente que se conectó fue fantástico. Y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que, bueno, que te haya aportado algo, que te haya hecho un poco de compañía también y espero verte la próxima semana. Si te apetece participar en alguna de estas cosas nuevas, fantástico. Espero verte la próxima semana. Muchísimas gracias por estar ahí apoyando este canal. Chao, hasta luego. Chao, hasta luego.